¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Gear Tacti, vamos a seguir con las misiones secundarias del Acto 3, Capítulo 4. Finalmente no sé lo que hacer. Creo que tengo claro que esta es la que no quiero hacer, pero bueno, en principio vamos a probar con esta, que creo que es despliega una unidad o más unidades de apoyo, que creo que esta es bastante fácil. Al ser una de apoyo, seguro, vamos a tirar por ejemplo a... vamos a ir con Natalia, vamos a ir con... Pesado. No sé cuántas podríamos llevar. Podría también llevar explorador Valeria y vamos a llevar a... Francotirador de nivel 2. Es que esto es muy poquito, muy bajito, pero vamos a llevarla, venga, por si nos ayuda. Vamos al lío, vamos a intentarlo. No se han comido mucho la cabeza con algunos personajes, con la edición. Están acumulando reservas de emulsión cerca. Si no las destruimos, quién sabe lo que harán con ellas. Eliminemos el objetivo y volvamos de una pieza. Ahí estamos. Vamos al lío. Perfecto, vamos al lío. Hay que llegar y destruirlo como siempre. El problema es que yo creo que por aquí ya hay enemigos. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía, loco? Lo conozco ya, tío, el puto juego. Que da gusto. Conozco el juego ya, que da gusto. Vamos. Voy a plantarme aquí y voy a tirar los tres francazos. Vale, eso por ahí. Falla y voy a intentar... Vale, no he tenido otro movimiento, la he cagado, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, la he cagado yo. Vale, si me muevo en línea recta, no elimino el camuflaje. Vamos a intentarlo. No, me voy a intentar plantar aquí en medio. Me voy a riegar, se me va a ir la olla. Se me va a ir la fucking olla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar a ver si ganamos movimientos y demás. Cuatro movimientos y reventamos a ese. Se nos va. Vamos a ir destruyendo en esta misión, ¿eh? Vamos a ir reventando. Vamos a ir reventando en esta misión. Vale, hay muchas cositas por aquí, ¿eh? Yo me aguantaría un poquito. Creo que con este se me ha ido la olla. Creo que con este se me ha ido la olla, tío. Vale, vamos al lío. 33% solo. Es que es muy... Ah, tío, jodido, ¿eh? Vamos a tirarle al de atrás. Por si le diéramos al delante. Perfecto. Así los alejamos un poquito hacia atrás. El problema es que el pesado está súper expuesto. Ese es el problema. Vale, atrás hay una caja. Se ponen en defensa. Que no interesa. Uno me dispara. Y ese me pega una... Gartner. Gartnerazo. Vale. Pero me saca... Me saca de... Vamos a movernos aquí. Me saca del rango de defensa, ¿eh? Dándome acerca... Tengo menos porcentaje. ¿Qué cojones es eso, tío? Vamos a intentarlo, tío. Vamos a... Vamos a ver si tenemos suerte o algo un poquillo. Porque si no... Estamos jodidillos. Vamos al otro de atrás. Estamos jugando mal, ¿eh? Estamos jugando fatal. Estamos jugando fatal. Estamos jugando. Estamos haciéndolo muy mal. No sé por qué motivo. Vamos a ver si lo reviento. Es que está arriba encima. Es que hay algo súper raro. Vale. Vamos a ver si pudiéramos hacer... Algo aquí. Estoy jodidillo, ¿eh? Vale. Eso se queda ahí. Es una gran estimulante que no me interesa. Pero este... Lo puedo matar estando aquí directamente. A ver si ganó acciones. Vale. Tenemos más... Tenemos más acciones. Sí. Vale. Es que estaba arriba. Se ha como bugueado. Y estaba justo arriba de mí. Muy raro todo, tío. Vale. Otro casi reventado. Vamos a intentar matarlo. Vamos a intentar ir limpiando. Porque la verdad que... Vale. Granada es de fragmentación. Ahora mismo... Ahora mismo no tengo aquí ningún frente abierto. Y de fragmentación va a ser imposible llegar. Vale. Vamos a intentar movernos otra vez y ya está. Estamos ahora mismo un poco... Jodidos. Vale. Acabo con ese. Pero este es el que me da miedo, tío. Este es el que me da un poco de miedo. Es por ciento solo. Me voy a quedar ahí mejor, ¿eh? Tenemos que... Vale. Defiende eso. Y este va por detrás. ¿Qué cojones? Putada, tío. Vamos a reventarlo. Le he partido los tobillos. Vale. Vamos a movernos. Porque quiero coger este. Lo que me tiene es rayado. Vamos a tirar esto. Vale. Igualmente, no haberla tirado, no me interrumpe. Y lo reviento. Vale. Vale. Vale, voy a coger esto. Y así esperamos a que todos se regrupen. Venga, sí. Ahora yo creo que con este ya podemos. Venga, nos acercamos lo máximo posible. Estamos jodidos, ¿eh? Porque no tenemos... El apoyo que tenemos no tenemos apoyo de cura, ¿eh? No tenemos una buena estructura de apoyo. Bueno, vamos a abrir. Listo. Y hay que esperar. Vamos a ver cuántos enemigos hay ahora. Nos lo tienen que enseñar. ¿Vale? Tenemos eso que aniquilar a todos. Uno, dos. Acabo de ver a dos solo. Apoyo. Pesada la espera. Se muevo ahí. Vamos a movernos un poquito. Vale. ¿Dónde está? Vale. Podemos ir por la derecha, pero hay francos. Y podemos ir por aquí, frontal. Podemos ir frontal. Vamos a intentar hacer alguna locura. Vamos a intentar hacer alguna locura. ¿Vale? Porque si... Si vamos por detrás con el explorador, podemos hacer mucha pupa, ¿eh? No sé yo ahora mismo... Voy a quedar aquí. Me voy a... Me voy a meter dentro, pero me voy a quedar por aquí detrás. Para que no se me vea. Y aquí... A ver... Trabajo en equipo. Objetivo aliado. Gana dos acciones. Vale. Gano dos acciones. Vamos a... Vamos a intentar hacer cositas. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Vamos a ver qué hacen ellos. Vale. Vienen por ese lado. Montan guardias. Vale. Viene gente ahí atrás. Eso no los había visto. Vale. Lo que me preocupa son los francos. Ya me tienen marcadísimo. Vamos. Vale. Esta unidad ha conseguido dos acciones adicionales al comienzo del próximo turno. Vale. Vale. Este me tiene ahí... Me voy a tirar... Camuflaje. Perfecto. Vale. Si me tiene ahí controlado... No puedo, tío. No puedo. Me pongo súper expuesto, tío. Qué mal. Me pongo súper expuesto, tío. Me voy a ir entrando con el pesado, que es el que tiene más vida. Este quizás deberíamos de dejarlo bastante quieto. Voy a poner aquí... Voy a intentar atacarlo a ver si lo... A ver si le puedo hacer un poquito de... De daño. Ahí está. Pero, aún así... Me va a matar, ¿eh? Lo tengo claro. Lo tengo claro que me va a matar. Todas las unidades recargan y consigue un 50% de daño durante este turno. Esto hay que tirarlo a la próxima. Voy a dejarlo así. Voy a acabar el turno. Me voy a arriesgar. Vamos a ver si me va a endiñar ahora el tirón, ¿eh? Uf, vale. Pensaba que me había visto, tío. Vale, lo estamos haciendo bien, ¿eh? Lo estamos haciendo bien, bien, bien. Vamos a ver. Sigo marcado. Pero... ¿57%? Vamos a reventarlo. Vale. Eso, perfecto. Muerto y enterrado. Eso, perfecto. Vamos. Esto voy a coger ya la cajita. Que para algo es el explorador, que tiene más movimiento y movilidad que nadie. Debería de tirar alguna granadita de fragmentación. Uno de cinco. Estoy demasiado expuesto aquí arriba. Esta unidad consigue tres acciones, pero no puede disparar. Vamos a intentar movernos un poco más. Bueno, yo creo que de aquí antes le di, ¿no? Vamos a intentarlo. Y si le matamos... Pues listo. No. Mala suerte, tío. Mala suerte. Me voy a mover. Vamos a intentar... Vale, perfecto. Voy a intentar hacer que recarguen todas las unidades. Vale. El 50% de daño me da igual. Por eso he hecho que recarguen. Para que tenga ahora... Carga suficiente para afrontar el final del combate. Voy a mover para aniquilar a ese. Tengo cerca al otro y lo reviento, aunque me ponga demasiado expuesto. Lo digo, me encanta esta ejecución, compadre. Me encanta esta ejecución, tío. Es brutal. 90%. Y lo reventamos. Quedan tres ahí a la vista. Tengo ahí esto. Puedo matarlo. Perfecto. Y tengo cuatro acciones. Me gusta. Me voy a meter... Me voy a meter aquí abajo. Que estoy... Que este apoyo no me gusta nada la configuración que tiene. La configuración que tiene ahora mismo este apoyo no me mola nada. Vamos a ver cómo salimos de esta... Para mí va a ser casi la penúltima ronda, porque no creo que haya muchas más. Me va a disparar, ¿no? Vale, no me da con la Gartner. Este sí me va a dar. Y puede que me deje bastante tocado ya. Y segunda oportunidad vamos a tener que tirar. Vale. Tiramos segunda oportunidad sin problema. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Utilizo uno aquí. Utilizo otro aquí. Voy a intentar reventar a este. Vale, que ni se inmuta. Ni se inmuta. Vamos a tirar... Estamos jodidos, ¿eh? La granada de fragmentación... ¿Le está cogiendo ahora mismo? No, no le está cogiendo. Vale. Vamos a intentar tirarla ahí. Estamos aquí fatal, tío. Súper expuesto, súper mal. Vale. Podría tirarla a este. Y este 54%. Porque nos va a hacer pupa ahora, si no... Vamos a intentarlo. Vale, ese... Finiquitado. Pero... Ese es el que no me gusta. Porque ese también está a punto de morir. Vale. Le he pegado a los dos. Estamos... Estamos jodidos. Ese me revienta. Vale. Que no me preocupo porque tengo todavía segunda oportunidad. Y ese utiliza la garner y nos va a dar a los dos, ¿no? Tampoco me preocupa. Tengo segunda oportunidad. Y ese... Me va a reventar a ese para segunda oportunidad de nuevo. Vale. No me preocupa. Tengo segunda oportunidad con todo. Y ese no llega. Vale. Vamos a ver cómo lo hacemos, tío. A ver. Espérate. Espérate un momento. Tengo este aquí. Tengo este aquí. Que puede hacer una reanimación. Vale. Hago reanimación. Vamos a acabar con este primero. Este me lo quito del medio ya. Vale. Eso por ahí, perfecto. Vamos a tirarlo aquí. Porque con la Franco... Se la puede matar. Pero voy a intentar que no. Y falla, tío. Estamos teniendo mala suerte. Vale, tengo una acción más, pero sin munición. Vale. Vamos a ver cómo lo hago. Un movimiento aquí. ¿Puedo utilizar esto? No, porque no tengo lo que quiero. 37% y lo mataríamos. Pero espero que no me mate el de atrás. Ahora sí. Y ahora tengo yo que intentar utilizar segunda... Que estoy fuera del rango. Vale, pero aún así me la ha tirado. Vamos a intentarlo. Aunque está obstaculizado, me puede dar al otro. Yo me movería. Yo me movería. Me movería sin más. Me movería sin más. Y, y, y... Le tiraría un poquito de curación aquí. Vamos a darle un poquito de curas. Vale, viene aquí el Kerr. Solo quedan dos. Ya está hecho. Ya esto está... Hecho en breve. Vale, ese finiquitado. Vamos a... Hacerle la... Expecución. Vamos a ver si ganamos acciones. Me voy a mover aquí. Un poquito lejos para que no nos explote en la cara. Vale, no le doy. Viene y me da. Muy bien, compañero. Muy bien, compañero. Está caída, pero hemos terminado la misión. Así que... Sigue viva. Perfecto. No esperaba que la misión acabara así. Es decir, con una persona caída. Pero bueno, aún así no está muerta. Es decir, que simplemente está caída y... Y debe, debería de no estar muerta. Vamos a verlo ahora. Perfecto. Esto está completado también. Suben de niveles. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a reclamar las cajitas, como siempre. Aunque ya no le echamos ni cuenta. Porque... O es legendaria. La verdad que nos da poca cosa para mejorar. Vamos a ver las misiones. En las misiones ya solo nos quedaría una. Que hay que probar. Hay que probar. En esta parece que solo máximo una unidad. No sé yo, ¿eh? No sé yo esto de rescate. Si puede ser viable o no puede ser viable. No lo sé. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Y nada. Nos vemos en los próximos vídeos. Vamos a intentar terminar el juego antes del martes. Sí o sí. Y que bueno. Que se vienen cositas esta semana. Que el día creo que es 19. Ya se viene de las sofás 2. Que vamos a hacer un especial en Twitch. Con casi 12 horas de directo. A muerte. Y nada. Nos vemos. Muchas gracias a todos por el apoyo que les estáis dando al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Gracias a todos. Adiós. 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 ¡Gracias a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.